Hola, ¿qué tal estáis? Ya lo dije hace unos días y por fin lo he podido acabar. Lo siento mucho por la espera, pero ya tengo el sorteo. Hoy os traigo dos sorteos distintos, uno para celebrar los 50.000 suscriptores y otro que puedo hacer con la ayuda de 2K España. Lamentablemente el sorteo que hago con 2K España no tiene envío internacional, así que solamente se va a poder enviar a España, pero el que voy a hacer yo va a ser para todo el mundo, así que si sois de Latinoamérica no os preocupéis que también nos podéis llevar algo. El sorteo de 2K España va a ser algo que si ya estabais suscritos a mi canal y habéis visto mis anteriores vídeos puede que ya conozcáis, que es esto. Es esta cajita tan curiosa que aquí dentro podéis ver que tiene tanto esta chapita de esta chapita con un arma con patas, un pequeño póster del juego y también el diseño del arma con patas por detrás, unos cuantos regalitos de Marcus, entre ellos una chapa de municiones Marcus y unas cuantas pegatinas, no como se llaman esto, parches, unos cuantos parches de fabricantes y el plato final. ¿Estáis listos? Un arma con patas que podéis montar vosotros mismos, se monta en un minuto literalmente y la podéis tener ahí en casita con vosotros y puede ser vuestra. Lo único que tendréis que hacer será entrar en el enlace que os dejaré en la descripción y seguir a 2K España. Le dais aquí y conectáis vuestra cuenta de Twitter. Si no tenéis cuenta de Twitter se hacen literalmente un momento y ya estaría. Simplemente seguís a 2K España y eso sería lo único que necesitáis para participar. Si queréis tener más posibilidades también podéis visitar a 2K España en YouTube. Aquí los visitáis, os suscribís si queréis y tendréis otras tres posibilidades de ganar del sorteo. También me podéis seguir en Twitch para tener más probabilidades de ganar y retuitear este tweet que hice del sorteo para conseguir otras tres posibilidades de ganar. También si le dais aquí podéis editar tanto vuestro nombre como vuestro correo. Haced esto bien ya que voy a contactaros al correo al que pongáis aquí, así que si ponéis un correo que no existe y no puedo contactar con vosotros tendré que elegir a otro ganador. Y ya estaría, en 7 días anunciaré al ganador y repito solamente puede enviarse a España, así que si eres de otra parte del mundo lo siento mucho, pero ahora viene otro sorteo que este sí que es para todos, que va a ser Borderlands 3 más el Season Pass 1 para PC, Xbox y Play 4. Así que sí, estoy sorteando 3 Borderlands 3 con el Season Pass 1 incluido, es decir, los 4 primeros DLCs de historia. Y no solamente eso, sino que si eres de Play 4 vas a ser bastante afortunado, ya que el Borderlands 3 de Play 4 que estoy sorteando es uno bastante especial. Muchos sabréis que compré la edición especial de Borderlands 3 porque quería el cofre y todo lo que venía en él, pero no quedaban ediciones de PC, ya que volaron en segundos. Así que tuve que comprar la de Play 4. Yo no tengo Play 4, así que quería hacer algo con ese Borderlands 3 y ese Season Pass. Lo estuve guardando y lo quiero sortear ahora. Ese es el que voy a sortear de Play 4. Y como quería quedarme con la caja, aquí tenéis no solamente la caja de Play 4, sino una cajita personalizada por mí. Bastante cutre, sí, lo sé, pero en fin, podéis tomarlo como una edición especial. Es más, esta caja es de... es una caja de Xbox, pero la he pintado yo mismo para que eso, para que se vea que es Borderlands 3. Y por detrás también tenéis una sorpresa que es un Club Trap bastante... Bueno, no quiero enseñar, ¿lo enseño? Venga, lo enseño. Es muy bonito, ¿verdad? Es una obra de arte, lo he hecho yo. No me preguntéis si he ido a una escuela de arte ni si he estudiado bellas artes. Ya lo podéis deducir por ese precioso dibujo. Lo voy a abrir, pero dejad que antes quite los papeles que hay dentro porque está en el código del Season Pass, etc. Aquí tenéis el Borderlands 3 para Play 4 en una caja de Xbox. La edición de PC y de Xbox la sortearé en digital por motivos evidentes. Es mucho más fácil de sortear así, pero la de Play 4 la tengo en físico, así que esta será la que sortee. Lo mismo que con el otro sorteo, os metéis en la descripción y tendréis un enlace a una página bastante similar a la otra, pero en esta, en vez de seguir a 2K, pues tendréis que seguirme a mí y hacer exactamente lo mismo. Si visitáis mi canal de YouTube, me seguís en Twitch y también le deis retweet al Tweet S, tendréis más posibilidades de ganar. Y esto es tremendamente importante. Cuando entréis en el sorteo, dadle aquí a editar y al lado de vuestro nombre ponéis vuestra plataforma. De esta forma podré elegir a los 3 ganadores, ya que necesito saber de qué plataformas son para darles la edición que les corresponde. Es muy importante, si no ponéis aquí vuestra plataforma, no estaréis cualificados para ganar. De verdad, dadle a editar y al lado del nombre poned vuestra plataforma, sea PC, PS4 o Xbox. Lo ponéis aquí y dentro de una semana anunciaré a los 3 ganadores también. Así que lo dicho, tenéis en la descripción el enlace para el sorteo de esta cajita con el arma con patas y distintos regalitos de Marcus y también el enlace al sorteo de los 3 Borderlands 3 con el primer Season Pass que incluye los 4 DLCs de historia. Y nada más, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos los que me seguís y muchísima suerte con los sorteos. Que tengáis un buen día y hasta la próxima. ¡Gracias!